Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con mi compañero de cuarto, Hamid. Hola, mucho gusto. Hamid Awet. Así es. Este, pues el día de hoy, el día de hoy. La entrevista del día de hoy será para mi proyecto de periodismo. Este, bueno, primero que nada, la pregunta que te quisiera hacer al principio, este, ¿de dónde viene tu apellido? Hamid, bueno, primero que nada, el nombre entero, Hamid Awet. ¿De dónde proviene? Bueno, mira, no la primera vez que me lo preguntan. Todo mi nombre está raro, porque te voy a explicar cómo está el asunto. Tengo descendencia árabe y tengo descendencia china. Haz de cuenta que mi bisabuelo, de la parte de la familia de mi papá, se vino huyendo de las guerras de Arabia, de Arabia Saudita. Y llegó, bueno, primero llegó a Cuba, luego a Mescatitán, y luego llegó a Tepic. Yo soy nativo de Tepic. Y por parte de mi mamá, sucedió algo parecido. Mi bisabuelo se vino huyendo igual de las guerras, pero de China, de... El chino es chino mandarín, y llegó a Tepic. No me sé exactamente el recorrido, pero más o menos, pues, llegó a Tepic. Y entonces, pues, mi mamá tiene apellido chino, y mi papá tiene apellido árabe. Entonces, pues, mi nombre es una combinación de árabe y con chino y algo de mexicano. Jamil Awet, ¿cuál es su segundo apellido? Jamil Awet Hug. 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 J-U-G. J-U-G. Hug. ¿Eso es el chino? Sí, es el chino. Es el api del chino. Vale, entonces tenemos una mezcla aquí de bastantes partes del mundo. Está raro. Bueno, mira, muy bien, entonces ya sabemos aquí la controversia, ¿no? De su nombre, Jamil Awet Hug. Este, es una pregunta que te quisiera hacer. ¿Por qué la UVM? ¿Por qué la UVM? Pues... Porque sabemos, bueno, pues, obviamente no saben. Aquí mi compañero de cuarto también estudia conmigo en la Universidad de la Universidad de Bahía de México, aquí en Guadalajara Sur. Así es, mecatrónica. Pues mira, desde muy chico me gustó la electrónica. Este, yo no era de esos niños de que le regalabas muñequitos de acción o carritos. Me lo regalaban, pero me fascinaba desarmarlos y ver el maldito funcionamiento. O sea, cómo era de que giraba la rueda, cómo era de que lo hacías hacia atrás y se iba en chinga el carro. O sea, me fascinaba ver eso. Entonces, todos los objetos que tenía los desarmaba caros, baratos, corrientes. Todos, todos los desarmaban. Entonces, de chico, pues, me gustaba eso. Entonces, ¿por qué la UVM? Bueno, pues, ya después de tener una... Pues, ¿cómo se puede decir? Pues, una idea de dónde quieres ir, tenía otra opción que era, bueno, el TEC. Y por falta de puntos no me dieron la beca, entonces, pues, mi otra opción era la UVM. Y por eso, pues, sí. Muy bien. Igual, igual, este, muy interesante. Igual, este, siempre dicen que las buenas oportunidades, pues, te llevan a un camino. Si no es igual, diferente, pero para una buena forma. Pues, sí. Este, es interesante. Al tercer punto que te quería hacer, ¿por qué Guadalajara? Bueno, como sabremos, pues, tú eres de Tepic. De Tepic, Nayarit. De Tepic, Nayarit. Este, es costeñito el chabón. Claro. Este, ¿por qué? ¿Por qué Guadalajara? Porque sabemos que está Monterrey, sabemos que está el EF. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, prácticamente de Tepic a Guadalajara son dos horas y media. Bueno, en carro es como dos horas casi, casi. En camión, pues, dos horas y media, dos horas cuarenta. Primero, pues, la facilidad de moverse de ciudad a ciudad. Ese es como que el primer punto a favor, ¿no? La segunda porque es la ciudad más cercana y más grande. O sea, Tepic también es una ciudad, pero no es tan grande como Guadalajara. O sea, Guadalajara es como, podrías decir, hasta tres o cuatro veces Tepic. Sí. Casi, casi. O hasta más, posiblemente. Sí, pues, es la ciudad más grande en México. Ajá, entonces, pues, generalmente en ciudades pequeñas vemos como oportunidad, más oportunidad en una ciudad grande que en una ciudad pequeña. Obviamente, pues, hay más oportunidad, hay más cosas, ajá, hay más variedad. Entonces, pues, por eso Guadalajara. Muy bien, pues, un gusto tenerte por acá por los zapatillos. Muchas gracias por tenerme aquí en tu... En mi cuarto. En tu cuarto. En mi cuarto. En mi cama. En tu cama. ¿Crees que hay un choque cultural entre cruzar dos horas la carretera? ¿Crees que aquí en Guadalajara has experimentado un choque cultural? Ya sabemos que la comida, o sea, la torta horada es como que... De la quesadilla que te dije, güey. De la gringa, por ejemplo, en mi ciudad. O sea, te venden una gringa y es un taquito como taco normal, tortilla normal con queso y carne y si quieres chorizo. Y se mamó. Y se mamó hasta ahí. Y aquí un día llegué con este güey a una taquería y pedimos una gringa y era una gringa como de este vuelo y dos tortillas. Y yo, no, inventes, nos van a cobrarnos y nomás trae dinero para una. Y ya nos dijeron, ah, es que es una gringa. Y yo así de... Fuera de la gastronomía, ¿qué otra cosa tú crees o sientes que hayas chocado? Cada vez que voy a mi ciudad, me topo con que el ritmo de vida es más lento, ¿sabes? Por lo mismo, como... Más pacífico, ¿no? Sí, sí, sí. Es así de que estoy en Guadalajara y a las tres horas ya estoy en Tepic, me voy a mi ciudad. Y yo, muévanse chingados. O sea, llevo prisa. Bueno, no tanto así de llevo prisa, pero ¿por qué se mueven tan lento? Por repente. Casi, casi. Sí, bueno. Sí se siente eso. Es así como raro, se siente raro. El estilo de vida es un poco más apresurado. Sí, sí, sí. Generalmente en ciudades grandes es así, más rápido. Bueno, este, yo, bueno, concluiría aquí con la pequeña triste que quería desearte. ¿A qué decirte al final algún tema específico, alguna aportación que quisieras dar a inmigrantes? Porque, pues, o sea, ponle que es el mismo país, pero a gente que, ¿tú recomendarías viajar? ¿Tú recomendarías, este, inmigrar hacia otras ciudades, otro estado, lo que tú quieras, para cumplir o seguir algún sueño? Pues mira, si tu sueño, tú, tú debes de ver cuál es tu sueño. Si tu sueño es llegar a tal ciudad y hacer algo en esa ciudad, pues, es tu sueño y tienes, si tú quieres seguir tu sueño, pues hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacer como el planteamiento para llegar a hacer el sueño y decir, ah, mira, ya me siento realizado, ya hice mi sueño. Pero, pues, sí, en general, bueno, a mí me gusta viajar, me gusta conocer. Yo creo que a todos me gusta viajar y conocer. Sí, creo que a todos. A la mayoría de la gente yo creo que sí le gusta eso, pero hay gente que, bueno, a mí en lo particular ya tengo algo de experiencia en esto porque ya he estado afuera del país y bastante tiempo. Y a veces, como cuando no estás cerca de tu familia, sientes así como que un choque así de que, chin, mi abuelita o mi abuelito no lo he visto y cosas así. Y lo ves de un día para otro. Que están los cumpleaños. Ajá, los cumpleaños. Y se te pasa, yo pienso que se te pasa el tiempo más rápido, ¿sabes? Sí. No estás con ellos y como que no te estás contando los días. Es más porque tú sientes, o sea, llegan fechas importantes. Es octubre y viene navidad, veinticinco. Entonces, tu octubre a diciembre, veinticinco, es como que ya quiero que sea veinticinco para estar navidad con mi abuelito. Te ponías a contar los días, las horas y pues se te pasa súper rápido, la verdad. De hecho, se te pasa más rápido el tiempo cuando no estás con tu familia que cuando estás con tu familia. Sale, bueno, muchas gracias por darnos la entrevista. Gracias por la entrevista. Y con mi amigo, este, árabe y chum. Bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Se te hagan ciertos, tan calcetines. Gracias, chicos. Bye.